En el Cuerpo y Alma, por Guarico. En el área de política, el gobernador José Vázquez en Sarasa encabezó un gabinete de gobierno para evaluar logros, planes y metas de la gestión en beneficio del pueblo. Brigadistas del movimiento Somos Venezuela se mantienen desplegados en el marco del plan remate, en la recolección de firmas en contra de las agresiones del gobierno de Donald Trump. En el municipio de Monagas, autoridades municipales y de las áreas salud, educación, gas, energía eléctrica y seguridad, junto al comisionado territorial, discutieron las medidas necesarias para optimizar estos servicios. En el área social, la Fundación Regional El Niño Simón Guarico atendió a más de 111.000 niños y niñas de las 39 parroquias del estado Guarico, quienes disfrutaron de días felices y llenos de alegría con el plan vacacional Guarico de Recrea 2019. En el área social, en el municipio Infante, se desplegó una gran jornada del Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica, que permitió atender a más de 2.500 personas en la base de Misiones Robert Serra. En el área de salud, el gobernador de Guarico inauguró el Centro de Diagnóstico Integral General Pedro Sarasa, que fue rehabilitado y equipado para ponerlo al servicio del pueblo. Autoridades del gobierno regional visitaron la unidad de hemodiálisis Dr. José Gregorio Hernández en Valle de la Pascua, constatando los avances en las labores de rehabilitación. En 110% se cumplió la meta estipulada en la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis en Guarico, cifra que posiciona a esta entidad en el segundo lugar a nivel nacional. En materia de educación, autoridades de Guarico realizaron el gran cierre del Plan Escuelas Abiertas, que se realizó en las 15 redes intercircuitales. En deporte, el gobernador José Vázquez propuso al Comité Olímpico Venezolano declarar al municipio Rocio Nieves como municipio olímpico. Por ello fueron evaluadas las condiciones de las instalaciones de la Ciudad Olímpica y de la Clínica del Deporte. La guariqueña María Milano demostró su capacidad boxística frente a Anabel Ortiz en el Arena La Paz, en México, donde el título del campeonato mundial mínimo WBA se lo adjudicó la mexicana. En cultura, Guarico se sumó al relanzamiento nacional del proyecto infantil Colmenitas Bolivarianas Cultivando Valores, que suma ya 10 años en el país gracias al convenio Cuba-Venezuela. En el área de alimentación en el sector Alfayanos del municipio Infante, autoridades realizaron visita casa a casa para verificar el censo de las familias que son beneficiadas con los módulos de alimentación. En el Consejo Legislativo Regional se llevó a cabo una reunión con el equipo de la Vicepresidencia de la República y con el Gabinete de Alimentación en Guarico, donde se recibieron orientaciones y estrategias para potenciar la producción de los club guariqueños. En materia de producción en el municipio Camagüán, autoridades nacionales, regionales y municipales participaron en una asamblea de productores para el lanzamiento del Plan Agropatria va al campo para apoyar al pueblo productor. Además, se entregaron kits de producción. En Barquisimeto, una delegación del Estado Guarico estuvo presente en el Encuentro Nacional de Innovadores Populares para Fortalecer la Soberanía Agroalimentaria. En materia de economía en el municipio de Leonardo Infante, fue inaugurada una tienda por departamentos que aporta nuevas fuentes de empleo en esta localidad. En materia de seguridad, durante la semana 34 del año 2019 en Guarico, se redujo en 50% la incidencia delictiva en comparación con el mismo periodo del año 2018. En el área de infraestructura y servicios públicos, 600 millones de bolívares fueron aprobados para el avance de proyectos de embellecimiento de la Plaza Bolívar del municipio Saraza a través de la Gran Misión Venezuela Bella. Culminaron los trabajos necesarios para restablecer el paso vehicular en la carretera Santa Rita de Manapireca Bruta, tras el colapso de una alcantarilla. El líder regional José Vázquez aprobó más de 1.400 millones de bolívares para la remodelación de la Escuela Unidad de Talento Deportivo en el municipio Saraza. Más de 6.000 litros de lubricante fueron distribuidos durante los primeros días del mes de agosto por el Sistema Socialista de Proveduría a transportistas y productores agrícolas. Avanzan las obras de deporte, pues se colocó pintura en la cancha del gimnasio cubierto ubicado en el municipio Santa María de Ipire. Se está trabajando en el mantenimiento vial en la local 10, acceso a Guayabal, a lo largo de 11 kilómetros. En materia de vivienda en Valle de la Paz, cual ministro para el hábitat y vivienda, Ildemaro Villarroel, anunció la culminación de 17 nuevas casas, pertenecientes a la base de emisiones Robert Serra. Además, junto a otras autoridades, entre ellos el gobernador José Vázquez, realizaron inspección al urbanismo Villas del Sol. Gracias. 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 Gracias.